Con las noticias del aumento de las restricciones, el personal técnico administrativo que iba a entrar el miércoles 6, se va hasta el miércoles 13, pues en concordancia con el decreto que el gobernador emitió y buscando evitar al máximo la movilidad. De todos modos el Congreso está trabajando, aunque por ley es hasta el día 15 de enero cuando nosotros estamos entrando al nuevo periodo ordinario de sesiones, está la Comisión Permanente trabajando y nosotros en actividad, aunque sea a distancia, también con el trabajo legislativo, con el tema de las gestiones y de la atención a la gente. Yo veo a Morena más que como un partido, como una idea. La idea que la gente sigue teniendo, que la gente tiene de lo que está bien, de lo que debe de ser, de lo que es correcto. Morena sigue teniendo una gran aceptación por parte del pueblo en todo el país porque es esa parte, la parte en la que buscamos o la que siempre dijimos que debía de haber justicia, que debía de haber transparencia, que debía de haber honestidad, que debía de haber cercanía con la gente y creo que en esa parte la gente lo sigue considerando así. Morena, como esa idea, como ese concepto, como un proyecto, sigue estando arraigado en el pensamiento de la gente como algo positivo. Es Andrés Manuel el que genera toda esa ola. Yo siempre he dicho que hay que tomarlo con humildad y con mucha serenidad el asunto de que todos estamos aquí por Andrés Manuel López Obrador. Todos hemos puesto un granito de arena, todos hemos puesto una parte de nuestra vida en la conformación de esta cuarta transformación, pero es Andrés Manuel López Obrador el núcleo, el núcleo finalmente ideológico, el que puso la pauta de cómo se debían hacer las cosas al interior del partido. Entonces sigue siendo el líder moral y es el líder político al que debemos de ver en todas las mañaneras cuál es la pauta que va dando el gobierno, cuáles son las vías que va tomando para seguir construyendo este proyecto al que todos nos adherimos desde hace muchos años. Como presidente del Congreso lo vi cuando vino al norte del Estado, lo saludé, me preguntó cómo estaba y nada más. Cuando me tocó a mí en 2016 recorrer el Estado, recorrí más de 100 municipios con él en 2016, le toca a uno ver también esa parte del ser humano y que sigue siendo finalmente el mismo, el mismo personaje idealista, el mismo personaje con principios, el mismo personaje incansable porque venía jueves, viernes, sábado, domingo, miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cinco días, cuatro municipios por día visitábamos y de verdad algo que era agotador y él de aquí se iba a otro Estado. Entonces son pocos los políticos o los líderes políticos, yo creo que ninguno que haya recorrido dos veces los 2.500 municipios del país y que ahora iba ya en la tercera vuelta. ¿Qué es lo que he visto? Que es alguien tal como aparece en las mañaneras y que es alguien con esos principios y esos ideales que contagian. Claro que sigue siendo el líder moral porque es en quien confiamos. Pues una gran reflexión porque cuando él quería acercarse a Morena, nosotros estábamos renuentes al acercamiento de cualquiera, no nada más de él. Y conforme fue la campaña, fue una persona que a los más duros nos ganó, se ganó nuestro respeto y nuestro cariño, de verdad. Y después, después del fraude electoral del 2018 para la gubernatura, que se mantuvo firme, que se mantuvo sin negociar, sin ceder, que todavía cuando viene el nombramiento ya oficial de la gobernadora, él plantea que no se va a ir a México, que no se va a ir al gobierno federal, que se va a quedar aquí en la resistencia. Ya habíamos vivido ocho años de una dictadura, de un régimen muy corrupto, de un régimen que estaba destruyendo al Estado, que lo estaba pudriendo y nos preocupaba ver que esa línea de continuidad. Y el gobernador en ese entonces, como ciudadano, dijo, yo me quedo, no me voy a México, me voy a la resistencia. Y creo que eso es, esa resistencia, esa capacidad de resistir, esa capacidad de no negociar, que es la que nos distingue como morenistas desde el 2006, como obradoristas. Y él no dejó nada, nada que desear, no dejó nada al ahí se va, siempre se mantuvo firme. Y creo que es recíproco, creo que hay un gran afecto, pero por mi parte también una gran admiración, porque ha sabido navegar desde el tema de opositor y ahora también como gobernante. Entonces, sin perder esos principios, hay una evolución del parlamentario al candidato, al líder opositor y ahora al gobernante, sin perder la esencia y sin perder los principios, eso es para mí lo más importante.